Esta noche en el área triestatal, el amor se encuentra sufriendo de fuertes vientos. Se esperan diluvios en el alma, sentimientos heridos y posiblemente la tormenta dejará daños irreparables en el corazón de Romeo. Escucha, escucha. Tomorrow será un día mejor. Mañana será otro día. No te salgas de amor. No le corras al amor. Tú sin mí. Yo sin ti. Eso no es normal. Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisqueya, cuando se funda una estrella y el diámetro una iglesia, si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento, en nuestro amor hay turbulencia, pero vuelve a sereno. Y si acaso me equivoco y muere el intento, revísate, eso no es normal. No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno. Y si el amor pierde en la guerra, te repito, no es normal. Porque fui el primero en ti, porque fui el primero en ti, morena, y tú eras mi doncella, dos montañas no se juntan, pero tú y yo soy mi reina. Y no pierdo la esperanza, que esta tormenta pasará, ni que no ves que sigo viviendo, no es asunto de tanta gravedad. Tú y yo no nos podemos separar, por un deslice esto no puede terminar. No es normal si tú no estás conmigo, que nuestro idilio llegue a su final. No es normal si tú no estás conmigo, que tú duermes con otro y otra tenga que besar. No es normal si tú no estás conmigo, lo más imposible no lo puedo aceptar. No es normal si tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo. No es normal si tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo, que tú no estás conmigo. No existe un corazón de hierro, ni sentimiento ciego que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno. No es normal si el amor pierde en la guerra, no es normal. No es normal si el amor pierde en la guerra, no es normal. No es normal si el amor pierde en la guerra, no es normal. No es normal si el amor pierde en la guerra, no es normal. No es normal si el amor pierde en la guerra, no es normal. Imposible, no lo puedo aceptar Balm and Jerry, we are not normal Baby, it stopped